Mi experiencia como escritor del libro fue muy muy gratificante porque pude aprender de muchísimos temas que versan sobre la historia de los murales del maestro Acuña, especialmente lo que tiene que ver con la parte histórica y la parte iconográfica, los análisis de estructura, luz y color y en lo que tiene que ver con los personajes, el entorno, la arquitectura, los elementos que comprenden, los murales que todos y cada uno de ellos cuentan una historia. Es un gran honor en la feria más importante del año de Colombia, que es la FILBO, y pues muy agradecido con el Politécnico Gran Colombiano, con la editorial Eduardo Norman y Guillermo González, quienes permitieron este precioso evento que acabamos de ver.